Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles mi nueva colección de materiales. Estuve de compras en Action y traje mi primer material del día de hoy que me tiene absolutamente encantada. Este de aquí, súper súper grueso. Se llama Knitted Yarn. Es decir, es como una lana tejida, pero realmente es como un cordón tejido. Está súper bonito en unos colores, bueno, en colores rojos. En unos colores como de frutos del bosque, también con azul y con lila. A ver, intentemos sacar el principio y aquí creo que todo, yo saqué la mitad de la madeja. Bueno, luego voy a mirar cómo organizarla, pero aquí podemos ver un pedacito. Y realmente es tejido, es tejido como con esas máquinas en las que uno enhebra en seis puntos diferentes y luego simplemente mueve la manija y esto va en círculo, va tejiendo, 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 tejiendo ese cordón. Miren qué bonito se ve, es un cordón tejido realmente, literalmente es el cordón tejido. Y con eso uno debe tejer, bueno, creo yo, ¿no? Miren qué bonito se ve. Tiene unos colores absolutamente espectaculares, los colores me tienen enamorada. Tiene tonos rojos, tiene tonos azules, tiene tonos lilas. Me parece muy bonita la combinación, este de aquí también lo tengo en otro color. A ver, miremos. La composición es acrílico, poliamida y lana. Tiene 250 gramos y 43 metros. Entonces es una madeja súper, súper, súper pesada. Porque tiene muy poquitos metros. Miren qué bonito está. Compré una sola madeja de cada color. Voy a ver si me arrepiento. Me arrepiento. Para que el número 15 diseñe. Ustedes ya saben que yo no he hecho el número 15, entonces voy a ir a ver si el número 20. Bueno, les puedo decir, el material es súper, 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 súper suave. Y no aparece tener ningún relleno por dentro. Digamos que no tiene nada de cuata dentro de nada. Verdad. Perdón. Vamos a intentar tejer un poquito con mi ganchillo número 20. A ver, me gusta. Luego ya voy a organizar esta manera de verlo. A ver. No hay ningún problema. Funciona bien con mi ganchillo número 20. No hay ningún problema. Miren qué bonitos quedan los puntos. Pero es un punto. El color me parece absolutamente encantador. Este es como el color un poco más frío. Y de colores un poco más calientes. Este es un poco más teórico también. Tengo este de aquí. Y que tiene naranjas, tiene colores tierra, tiene azul un poco más azul, tiene algo de verde, tiene algo de café, algo de amarillo. Esto me parece absolutamente encantador también. Y bueno, voy a ver qué hacer con esto. Obviamente la costumbre es la misma, el otro es el mismo, el otro es el mismo. Todo es exactamente igual. Simplemente es diferente. Ese es mi primer material de hoy. Y estoy enamorada absolutamente. Me encantó. Compresas todos manejos y ya. Ahora vamos con mi imitación pelaje. Aquí está mi imitación pelaje. Este es poliéster. Son 200 gramos, 120 metros. Este no es tan pesado. Y en este color, la verdad, me hace pensar como un zorro. Pero obviamente, ya vieron ustedes. Es simplemente imitación. Y la realidad. Es solamente imitación. Miren aquí es como un... Ustedes, yo no me llamaría dicho. Yo llamaría esto un pedacito de vela. Como una tela principal que tiene los pedacitos de imitación de pelaje. Pegadillos como de un lado. Y miren qué ojito se ve. Bueno, no sé cómo se vea teñido. Pero miren que del lado que está el pelaje, el negro hace que se vea como si fueran dos colores mezclados. Y realmente me hace pensar en un zorro. Me hace pensar mucho, mucho, mucho en un zorro. No sé cómo se vaya a verte. Tal vez menos imitación como para colores. O para... O para... No sé qué se les ocurra a ustedes. Lo tengo también en este color rosa. Es un color rosa súper suave. Y en este caso creo que sí. Y en como la telita principal es del mismo color. Miren, en este caso sí es del mismo color. Aquí no hay ningún efecto como de doble color. Se ve bonito. Se ve muy bonito me parece. Realmente me gusta mucho. Qué fácil fue esta parte desde el principio. Desde el centro. Miren, me pasó lo que me pasó con la madeja anterior. Tengo aquí mi ganchillo número 10. Miren, es una de las que se ve aquí en este color. Vamos a intentar tejer un par de cadenetas a ver cómo nos va. Funciona bien. Miren cómo se ve. Ahora no sé específicamente qué voy a hacer en este color rosa. Como les digo, estoy pensando en hacer botones para corros. Me parece muy bonito porque no. Pero no sé aún. Así se ve que suelo se deja tejer bastante fácil. No es tan fácil de correr. Y no se ve nada de su ser. Pero, por lo tanto, bueno, se deja tejer. Y deja aquí el número 10. Que funciona bastante bien. Y tengo en este color rosa. Vamos con la siguiente. Es Twin Yarn. Esta de aquí tiene, bueno, simplemente una lana normal. Con sus chispitas de colores. Y es también un color rosa. Súper bonito. Lo lindo que está. Esta es una meja grande de todo. Son 300 gramos. Y no pesa sin el 265. Perdón. Tiene 265 metros. Obviamente. O pesa 265 metros. Bueno, en todo caso, para el cachillo número 8. Que me parece, la verdad, un poco grueso para este material. Pero yo creo que yo lo tendría con el 26. Pero voy a probar, obviamente. Y que más les muestro de este material. Está bonito. Es una meja grandota. Y aquí, con sus chispitas de colores. Se ve muy bien. Creo que voy a hacer, bueno, un chal, una bufanda grandota. Y eso es todo como una madeja, un chal o una bufanda. Directamente. Y vamos a mirar. Esa es la meja grande del jugador. Y vamos a ver. Y en tu izquierda, en ese no tengo sino. No se la madeja. No se la madeja de diferentes colores. De diferentes colores. Pero compré el color rosa. Y vamos a ver. Es una bufanda segureña. O los blancos bajos. El siguiente. Bueno, los siguientes, si pudieron ver ustedes. Todas las etiquetas eran como duradas. Y esta etiqueta no es dorada. Estos son materiales esenciales. Los otros serán decisiones especiales. Pero este es esencial. Que yo me imagino que significa que estas lanas están. Pues disponibles siempre. No son en la colección especial. Es super brillante. Este es acrílico solamente. No tiene ningún otro material en su composición. Es completamente sintética. Se siente super super suavecita. Tiene un brillo muy bonito. Me parece a mí. Y aquí dice cuál es la acción entre 9 y 10. Y así era el otro color. Los dos super bonitos. Bueno, para venir otra el 9 y 10. Comparado con la anterior que es siempre. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí es más grueso. Entonces sí, te voy a decir que es más grueso. Comparado con esta que estaba posejada por el otro. Es cierto, antes. Ahora no sé si se hacía para el 10 o un poquito más pequeñito. Yo también había pensado que la otra para manejar un poco más pequeño. Pero voy a mirarlo obviamente. Bueno, aquí es un par de cabezas con el 1 y espero que la otra sea un poco más pequeño. Ahora queda suelto, pero bastante suelto. Porque el número 10, si eso es lo que uno quiere, pues una partícula de base va a ser muy bien. Y no voy a cambiar absolutamente nada. También se podría tener un cachillo un poco más pequeño. Pero se ve muy bonito. Es como, son como diferentes hilos enrollados. Todos son cuatro hilos enrollados. Pero digamos que no cambia de color ni nada. Tiene un brillo súper súper bonito desde aquí al principio. Y es de la colección de materiales esenciales. No son nada especial. No son ediciones especiales como estas de aquí. Que es el corregantillo número 8. Y tengo estas de acá que me tienen absolutamente encantada. Que es como el material que es tejido. El cordón tejido. Y fácil de formar. Me parece absolutamente espectacular. Y también tengo, que les olviden, las madejas de imitación y pelaje. Están también súper bonitas. Justo me traje la del color del sol. Y bueno, eso era todo. Esos eran los materiales nuevos que quería mostrarles en mi colección del día de hoy. Porque otra vez estuve de compras y quería mostrarles, por supuesto, y probar con ustedes. Espero que les hayan gustado los nuevos materiales y el video. Si les gustaron los videos, les van a ayudar como siempre. Dejar un me gusta. Suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!